El equipo de investigación de Cieza quiere ganar lo que se considera el Nobel Juvenil del Agua con el funcionamiento de una noria Compiten por llegar a Estocolmo. Fernando Piñero ha determinado que la noria de la olla de Don García de Abarán permite regar una superficie equivalente a 26 campos de fútbol ahorrando 55.000 euros al año en electricidad. Eleva a 6 metros de altura 21 litros por segundo que viene de uno de los canales del Segura y cuidado porque tras el ahorro desde el punto de vista económico, social y ambiental la observación matemática de la física del movimiento de la noria ha conectado con el universo de Kepler. Que es el fenómeno del cuarto pesado. Si tenemos la oportunidad de estar a pie de noria, poder ver que el giro de la noria no es totalmente regular sino que a nuestro modo de ver tiene un giro helístico que en este caso se asemeja al momento angular de los planetas cumpliendo la segunda ley de Kepler. A ello se suma el principio de sencillez del sistema y su reparación que durante 24 siglos ha permitido que solo con madera y piedras se lleve el agua de un sitio a otro para regar o beber. La ciencia del segundo aliado pone el empuje para que no pare de girar. Una tecnología que es del siglo III a.C. que empezó en Arquímedes y que después en el medievo, pues los romanos, bueno ya lo hicieron los romanos y después posteriormente los musulmanes, pues sigue funcionando hoy en Abarán, ¿no? Entonces, como estamos viendo, un trabajo de investigación termine conservando el medioambiente, ¿no? Y pudiendo escalar este proyecto a otras partes del mundo. Y es que la investigación del bachiller Piñero devuelve a las norias del Valle de Ricote a la agenda de soluciones inteligentes y respetuosas con el medio natural para lugares de África, Asia o América donde no llega la electricidad ni la cobertura wifi y donde llevar grupos electrógenos y combustibles posibles pueden causar impactos. Su eficiencia y la del Grupo de Investigación de los Álvarez compiten el día 4 de mayo por ganar en España y en agosto por el Nobel Juvenil del Instituto Internacional del Agua de Estocolmo.